Ojalá estuviera en la ciudad De la almohadón La miro otra vez Y otra vez Otra vez A Dixilad Ojalá estuviera en Dixi Otra vez Otra vez En Dixilad Yo estaré listo Para vivir Morir En Dixi Porque en Dixi Yo nací Una mañana De frío invierno La miro otra vez Y otra vez Otra vez A Dixilad Gloria, gloria Aleluya Gloria, gloria Aleluya Gloria, gloria Aleluya La verdad La verdad Marchando Y vencerá La verdad Vencerá Entonces Baby No llores más Sabes que papi Morirá Pero el dolor El Señor Lo acabará Lo acabará Lo acabará No llores Le rito Le rito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!